Hola gente, espero que estén muy bien. En el video de hoy quiero hablarles de VRising, un juego que muchos saben estuvo por bastante tiempo en acceso anticipado y que desde el día de hoy podremos disfrutar a plenitud en su versión oficial, ya que se harán lanzando la actualización 1.0, que da inicio oficialmente al lanzamiento de este juego, que actualmente solo puede jugarse desde una PC, pero que su lanzamiento para la PlayStation 5 está también programado para este 2024. Antes de seguir con el video quiero recordarles que por favor se suscriban al canal y toquen la campanita, así no se pierden de nada de lo que tendremos por acá en Loot Game. Si bien a lo largo de los meses, durante el acceso anticipado, poco a poco VRising se fue convirtiendo en un juego con mucho contenido, y la verdad la mayor parte de ese contenido hacía crecer al juego, para esta actualización 1.0 los desarrolladores no se han guardado nada y han agregado más contenido aún, y de eso es justamente de lo que quiero hablarles el día de hoy, de todo lo que se agregará para este título. Para empezar, ahora podremos jugar VRising completamente y sin ningún tipo de problemas con un control. Ya no tenemos por qué estar jugándolo si no lo queremos con mouse y teclado. Sé muy bien que existen preferencias de todo tipo y yo me incluyo. Prefiero jugar a casi todo con un control y desde ahora podremos hacerlo sin ningún tipo de problemas. El soporte para esto es total y debería estar funcionando desde el primer minuto. También el lanzamiento oficial del juego trae consigo una nueva región para el Endgame. Esta región será donde podremos enfrentarnos contra los nuevos enemigos y claro también el que sería el boss del Endgame que será el mismísimo Drácula. Por lo que podremos entrar y experimentar su mansión junto con el nuevo contenido de VRising. A su vez esta nueva región traerá consigo nuevos materiales que recolectar y en general nuevo loot, que será muy importante encontrar e investigar a ver si vale la pena ir por él. Se han mejorado las interfaces del juego. Ahora las áreas para fabricar objetos están realmente muy mejoradas, brindando un gran salto en las mejoras de calidad de vida para el juego. Podremos desde esta actualización 1.0 navegar en nuestro inventario mucho más fácilmente y en general habrán mejores opciones para navegar y organizar las cosas en nuestros inventarios. En el apartado de nuestro castillo será mucho más fácil reorganizar los objetos, habrán nuevas decoraciones muy interesantes, incluso habrá la opción de cambiar la ambientación de nuestro castillo cambiando la música que suena de fondo cuando estamos en él. Habrá claro también nuevas armaduras y armas, y junto con esto un nuevo tipo de forja que nos va a permitir seguir levelando nuestras armas, aún así se encuentren en nivel legendario. Entre las nuevas armas tenemos dos muy esperadas por la comunidad como son el arco y el látigo. Armas que como dije sin dudas, eran muy esperadas y a partir de hoy harán su debut en el juego. Se ha agregado una nueva dificultad también, que será la brutal, dando con esto un nuevo nivel y mayores posibilidades para que si el juego se estaba volviendo algo repetitivo para quienes le han invertido muchísimas horas, tengan un nuevo desafío entre manos y con esto claro también llegan mejoras gráficas, donde el juego en su conjunto ha sido impulsado un paso hacia adelante. Ahora podremos disfrutar de gráficas realmente increíbles siempre respetando la estética original pensada para este título. Por último, y esto viene claro muy pegado a las nuevas armas y armaduras, en general habrán muchas mayores opciones de personalizar a nuestro vampiro. Si en un inicio parecían algo limitadas a partir de esta actualización 1.0, podremos volvernos locos en crear a nuestro personaje y mejorarlo también. Sin dudas un punto bastante positivo. Bueno gente, con este video he querido traerles un pequeño resumen de lo que será la actualización 1.0 para VRising desde el día de hoy. En las próximas horas estará disponible para todos los que hemos jugado al acceso anticipado y claro también a la venta en Steam como lanzamiento oficial. Si el video les gustó por favor denle al pulgar arriba, también suscríbanse al canal y toquen la campanita, así me estarán ayudando muchísimo y les estaré inmensamente agradecido. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.